hola muy buenos a todos y estamos en una nueva parte de sonic fair 3 el apocalipsis y bueno dejamos donde salimos a text y volvemos a nuestro mundo y llevamos ya la mitad hombre así que bueno supongo que es por ésta no haremos paso en la escena así que te estaba esperando así pues yo he estado sedentados un buen rato hemos vuelto así que bueno no desaparecen los fantasmas sólo bueno un poco más de acción ché wow wow ok 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 nada claro ahora puedo tener curiosidad un poco pero eso es medio injusto me voy a tapar un checkpoint llegaremos 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 ok ok no creo que te da un tiempo a poder hacerlo con el que también puede subir sabes también puede subir pero bueno siempre por arriba nunca por abajo para que subirías ahora ahí está vamos música angélica del lugar o algo así Dios mío están todos hechos vuelta fui retamos a bien ahí está cuidado 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 ay no lo vi caí justo en un trampo bueno ahí está ahí está ahí está ah esto con quien cambio ya estoy con el teis ah los fantasmas vuelven a aparecer son respalmeables hasta veo huecos en las montañas ah 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 ok ok ahora un poco de anillos ok bien mutuo el control no me ha parecido ningún susto porque ya tengo a todos destruidos ché eso es lo bueno jajaja esto es la cosa esta eso jajaja ok no o hasta se caen wow cuidado que bonito que te siguen jajaja ok your turn sonic se canceló la esta que vi ahí no sé ah las rocas jajaja jajaja se quedan ahí los dos no sé tienen cuerpo entonces bien 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 combo combo llegamos a la mansión dark tower torre oscura bienvenido al menos te aceptan ok ok el maestro es tailed souls wow ok puedo tener un poco no decía puedo tener un poco de velocidad no me equivoco no y estaba por río ok no son las dos mas cosas ok me cambia el fondo o como hay algo por aquí no 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 entiendo o solo me pone oscuritas nomás vamos con el control bien ok si te puede molestar es un poco lo pudiera haber hecho con sonen me iba a estar pinchando cada rato pero lo iba a hacer con sonen solo porque quiero llevarle la contraria ok si esto oscuro te puede poner muy en contra pague bien la luz conecte bien la luz los cables de la luz por favor oscuras yo no voy ok que es Sonic au ok ok ya lo vi 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 ya entendí estoy o no estoy ok ok aquí va de vuelta ok 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 velocidad Soy veloz, necesitamos un Spinlight, apenas se ven los locos, vamos allá a detener a ese malvado, vamos a bendecirlo, a traer al pastor y bendecirlo La cosa es que ahora, me decía por qué, digo, parece que hay más cosas por allá Por arriba, curiosidad, ven a mí Tienen muchos anillos, che, no podría tener que preocuparme, a no ser que no hubiera una caída, cosa, podría haberme caído de hace rato Para ahorrar, digo Eh, no puedo moverme Ok Ok Todo tranqui Yo sigo subiendo y bajando Tienen puesto el control Tengo anáxia No ya pasé por aquí, no No, no ¿Por qué lugar estrecho? Uff, estuve ahí, che Ah, eh Pobre Knuckles, ya lo tratan como el fuerte Quieren ser que todos dependen de cada personaje, che Como se vean clavaditos ahí, arriba Ok, ok Cualquiera puede hacer esto, los personajes Tails o esas cosas Y bueno, lo ponen ahí Que en tal momento no pueden cambiarse Entendido Ok Ok Acá me tiras, seguro no Ok Me estoy en un rato, cada vez que oscurezca me estoy en un rato Ok, otra ahí Si Si, si tiene que estar a un, a un speed para moverte Ok Es amplio Ok, Knuckles O Tails O Tails Ay ¿Por qué me puso Knuckles? ¿Qué pasa si lo presionado? No sé qué pasó pero bueno Ah, capaz Estamos a esto para... Entonces uno de estas, seguro cada botón Vamos a ver si es así Como lo planeé Como lo planeé O como lo tenia deducido un E2 Llegará, 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 llegará Si Te muestro en el propio icono Ok, ok Pero si o si necesitan tales personajes ¿Por qué? Porque capaz Algo está tembando Tails Roll El muñeco Tails Tienes que comprar ese muñeco en el supermercado No iba a traer problemas Y más en el mercado negro Ok Que se abrió No tengo idea Que se abrió No tengo idea Supongo que es la de allá No iremos con Sonic Supongo Esperemos Bien Bien, punto de control 6 Si, yo te quiero antes de eso 3 Si, esto podría haber sido muy trollero No Cuidado Tengo los 8 anillos Me falto un poquito No hay duda Ok Y... Que la ropa Me gusta como lo hace Ey Cuanto tiempo Sonic Te voy a contar una breve historia De ese De como lo fabricó De como lo fabricó ¿Y con que magia lo hiciste Eggman? ¿Como conseguiste la sangre del diablo? ¿Qué? Mi muñequito Oh... Oh my god Listo Ah, tenía el aceite esmeralda Vio que era peligroso y lo se yo Es peligro Dormir Una sobrecarga ¿Las dejó en esos mundos o como? A dormir Sonic deja de choque Eliminar El poder El poder Se siguen las ordenes del doctor Ok Versus T2 Fase 1 Oh oh Saltarines ¿Tengo que eliminarlos? Ah, no Ah Toma Ok ok porque esto tiene poder, que ni me lo imaginamos como le derrotamos ok, y como voy a saber con cual caiga chido au, ok ok no sé si tengo tiempo para accionar eso pero bueno ahí está al menos ya desee un poco los patrones ché au como rebote juguetitos ok pero pues, gracias es que soy jajajaj bien voy a pegar de este lado para así guardarme los bolillos que tengo ahí ok ok ahí está, bien no la fase 1 encima no pero pues le va a dar a esta al siguiente y toma toma va a ser los estos ok ok no unos fue más rebotadores otros no como si tiene la música como siempre en esto ahí me gustan los jefes los jefes son lo mejor ok vamos ahhh vamos se bota así se bota así se bota así se bota así así ojo ojo que vas a hacer ujuy ok se bota así se bota así se bota así bien bien ah quedé ahí por la antemano ah ah ok ok vamos bien hago así hago así y le doy otra ah ah no, no lo hay ok ok cuidado con sus hitbots cuidado con sus hitbots ok 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 aquí paso no hay problema espere que a poquito hago así hago así hago así y listo que capo ooooh estaвинia anda y ahora quién te salva el pac vos misma y pues sí ok entonces vamos allá pero si les digo ustedes no hay maño para dañarte ok ok fácil fácil No sé si es fácil El coso Ajá Ok 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 Uh Hay cosas para Ojo Ojo No sé cómo la esquivo ¿Qué vas a hacer? Ok Wow Wow Perfecto Buenísimo Ok Cabe más rápido Ok 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 Ajá Bien, bien Están buenísimos estos jefes Toma 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 Va Se puede dar más Ah Ah Agarra un anillo Nooo Toma, agarra el anillo Nooo Pero bueno, está más de la mitad Eh 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 Ah, lo tiré justo No No, otra vez No No Bien, bien Ok, bien El patrón un poco Y ahí está Antisípate Ahí está Ok Y Y Qué Fue rota ¡Gracias!